Dos tazas de inspiración, 500 gramos de amor y locura al gusto. Tiene que ser un desayuno que ellos no hayan probado antes, porque la Francia es la Francia. El Pan Nuestro, quinta temporada, todos los sábados a las 8 de la mañana, por Ecovisa. Porque cocinar es una forma de decir te amo. Gracias. 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 Gracias.